Un saludo dragomboleros y dragomboleras, consoleros y consoleras. Aquí estamos en este SA-GO 2021, con Pablo, la voz de Goku. Bueno, aquí tenemos a Adri y Alberto, de Doblaje Z y Doblaje Andalucía. También es que mi pueblo ha disfrutado del evento también, a apoyarnos. Porque ya estamos de vuelta, ya tenemos los eventos, eso es una buena noticia también. Ya ha apoyado a nuestro Goku, ¿eh? Pues sí, que lleva, está un poco, lleva un poco de tiempo de inactividad de Goku, ¿no? También porque no hemos recibido grandes cosas de momento. Está la película, la película nueva esta que ahora es muy particular, porque es la primera película de Dragon Ball en CG. ¿Qué opinas de la película? ¿Qué os parece que está ahí bella? Es novedoso, eso sí, pero la gente siempre le toca mucho al principio, pero claro, esto lo han hecho ya, todo el día, lo que ha producido, son otros animes, todos los animes... Sí, siempre todos los animes famosos al final tienen mínimo una película en CG. Dragon Ball se estaba medio librando, porque alguna de estas últimas películas, aunque no eran totalmente en CG, sí tenían una combinación de escenas. En las escenas de peleas metían a lo mejor algo de CG, manteniendo la animación tradicional. Pero bueno, es lógico que al final, igual que ha pasado con One Piece, que ha pasado con Saint Seiya, que ha pasado con Lupin y con el Capitán Harlow y Capitán Harlow, era inevitable. Y bueno, se parece, a mí me recuerda mucho al estilo que usa Bandai Namco en los juegos. Es muy, muy parecido. Recuerda mucho a los Jump Force o al Dragon Ball, que era también... Sí, es un estilón, es novedoso el Capitán, pero yo creo que a la gente le va a gustar al final. Pero vemos que la historia está Artur, está guay, vamos a ver. Pablo Domínguez, un fuerte aplauso al mundo. Pablo Domínguez, un fuerte aplauso al Dragon Ball, que ha pasado por sus páginas. Y bueno, hoy es un día especial por varios motivos. Y un día un poco triste, porque hoy hace 15 años que nos dejó Concha García Valero, un alumno de esta profesión. Y en nuestra página le hemos rendido un tributo. Pero lo mejor que se hagan que rendirte un tributo es que estamos aquí hoy. Conociendo esa profesión de primera mano, de una persona como Pablo. Así que hoy no me voy a poner a la ciudad o no me voy a hacer ni las preguntas, sino que los voy a dejar aquí, para que ellos hagan las delicias del público. Un fuerte aplauso, nuevamente. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¡Caia Time! ¿Se escucha bien? Sí. ¡Empestacular! Vamos a hacer un saludo bueno de Lula. ¡Muy buenas, Dragon Balleros, Dragon Balleras, Consoleros y Consoleras! Estamos aquí en esta entrevista con Pablo, nuestra voz de Goku. Y bueno, vamos a comenzar con hacer un tuido de mano. Claro que sí, dale. Vamos a empezar con la nueva película de Dragon Ball Super Hero, que hace, nada, hace dos días que acepté uno el trailer. Y una película que es el game. Entonces, ¿qué espera de la nueva película? ¡Cruzo de animación! ¡Cruzo de animación! Bueno, lo que hemos visto del trailer, a mí me ha fascinado porque, no sé, no sé. No hemos visto nada, yo, yo esperaría un poco a ver cómo es la película y qué pinta quién. Está interesante, en el caso de que se vuelva en Sevilla y que quiera del Lula de Goku, pero que eso, como sabéis, no es, o sea, no está claro nada. O sea, nada te puede quedar, claro, que la podamos tomar nosotros y que quiera del Lula de Goku, claro, claro. Entonces, a partir de ahí, me parece interesante una nueva forma de animación que puede estar bastante curiosa. Yo tengo muchas ganas. Pero bueno, de verdad, si no, hago ya un tiempo de ver la película que tal es. La verdad es que hay unos planos que están más chulos, hay que tener que cantar un poco más, pero bueno, está a la altura como siempre. También es un pixel, que creo que no hay que estudiarse mucho, que puedes mejorar el dibujo, puede, en fin, puede cambiar a lo largo de nuestro tiempo, a que nos estreme, puede variar un poco. ¿Qué te gustaría más? ¿Qué te gustaría más doble ahora mismo? ¿La película de Redondo, si te refiero, o Dragon Ball Kai? Hombre, es difícil, a ver, es difícil, pero la respuesta es muy fácil. Me gustaría ir a todos, de todos, Dragon Ball Kai, la película que viene ahora, lo que viene después, cuando tenga 70 años y ha salido el carnaval, ¿sabes? Sí, ¿sabes? ¿Van como los autos? El revista que quiere doblar a Goku hace 38 años, de las torres de doblaje en Japón? Pues me encantaría doblar a Goku, hasta que me dijera, mira, ya, eres de una ciudad mayor y no puedes venir, o sea, me encantaría. ¿Hay alguna escena de Dragon Ball Kai que te gustaría más doblar? ¿Alguna concreta? Yo creo que la parte de Manuel, cuando va a Manuel con Aichar contra Frizen, el villano por excelencia, yo creo que puede ser la primera transformación de Goku con Super Saiyan. Me encantaría, me encantaría, es que sería muy tante, para mí, para mi infancia, y me quedaría muy a gusto. Sería súper épico con la muerte de Frizen, transformación de Super Saiyan, y me encanta el Super Saiyan ahí por primera vez, me encantaría. El manga de Dragon Ball Super, sabemos que está muy avanzado, y te queremos preguntar tu opinas de tus próximos rivales, que esperemos ver algún día el anime futuro, como modo lo he grabado. Bueno, algo he dicho, yo creo que siempre, que también paso con Super, intento no ver mucho del manga para no ver por donde va, para que cuando yo me dejo el tren en sala para doblar, la emoción sea doble. O sea, que no me explique lo que pasa, para ponerle el manga en conciencia, porque si yo sé todo lo que pasa en el manga, cuando yo voy a ver algo, digo, ah, vale, es que es cuando el lucho contra Moro, el tren focal, yo prefiero verlo así de pasado, además que el Twitch que pone el que seque, voy viendo por donde va la cosa, y es algo que prefiero dejarlo ahí un poquito, un comentario. Un comentario. ¿Has conseguido alguna vez con ganas primades, la voz de Gopo y Gopo antes de pequeña, después de su vuelta a Canadá? Pues mira, a Urival ha sido muy excelente porque he tenido que decidir con ella, en otras películas de otra serie que estamos haciendo. Es verdad que me la triste por temas de COVID y tal, pero si por el espacio yo he podido salir a la y hay una compañera encantadora y muy buena persona y de hecho me ha servido mucho de inspiración, su egoza que ella hizo, para yo reflejar el golpe de su pelo. Tiene un poquito de edad y así lo que voy a hacer, en una entrevista lo he dicho, esa forma que tenía Ana de hacer a Goku, he intentado, por lo menos en textos, en risas, he intentado no copiarla, pero sí que tenga un poquito de esa esencia del Goku pequeño. Entonces, no sé si le doy solito o si alguno usado en cuenta, pero tiene algo de... la interpretación de Ana, el Goku lo es un pequeño. ¿Habéis tenido alguna superversación con Dragon Ball o algo con la pista de juego? No, ha sido el trabajo muy rápido y hay que entrar en una sala y hacer una cosa, sales de la sala para otra sala, hacer otra y después insistir y decir, ¡Ah, qué tiempo, cómo te vas, qué tal, tal! Y ha sido todo muy rápido. No tiene tiempo de conversar ni de jugar con el gol, pero eso queda pendiente, se mira, eso puedo quedar con ella y... o sea, hacer una foto y hablar con el gol, no tiene tiempo de hablar con él. ¿Con quién te has reído de más o de una actriz de verdad? Bueno, me he reído mucho en la piel, casi todos los días que voy a trabajar me he reído porque es verdad que disfruto mucho con el gol, es una profesión que me apasiona, me encanta y disfruto mucho con ella. Entonces, me he reído casi todos los días. Pero con... me he reído muchísimo, con Ángeles Meller, me he reído muchísimo. Me ha dirigido mucho la mía. Con Mariano Peña, es curioso. Este hombre entra con la puerta del estudio y ve que está riendo porque tiene la gracia natural que tiene mucha gente y este hombre, de verdad, entra por la sala y es... para el chiquitón, David Arnaud, que es el pueblo de Alamcha y allá, ¿qué tal? Sí. Y también tiene unos puntos, bueno, él quiere hablar a Gustavo en... 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 Sí, me he reído mucho, Right Powers y todo, maya graphics milagros y todo. Es que va a ver... me encanta ¿eh? Estás algo guay esa por lo que es que... lo que es que quería ver ¿eh? Oye, ¿verdad? Lo que estoy a verte es... que te gusta y es un ruede de señales. ¿Con quien te co courtiera compartir actriz? Hay algo completo, ¿no? Bueno, pues... he tenido el asuente, de compartir actriz con todos... sobre todo de árbol que son los que trabajo en Sevilla y está eso, con María Rocaima, con Ana Cremadre, con Andrés Neira, con Jorge Tomé, con David Armado con Cristina Fernández, con ese Manuel Sega que ahora ha estado en La Casa de Capel con Manuel Solor, que son grandísimas actores y actrices compartidos y en la que hay con ella, ha sido una experiencia, y es una experiencia muy larga entonces, creo que, no sé, yo estoy contento con lo que me ha tocado vivir con Goku con todas estas acciones en seguida, o sea, de momento no tengo así un mundo, pero en todo lo que hay, es independiente que lo más raro, que algo nuevo lo más raro que de lado ha sido, no sé si está menor en Jandil, una herófica una serie de heróficas que era una carácter y claro, ¿qué tiene la herófica? sexo entonces, como tiene muchos... pues claro, uno empieza a hacer la cena y tal y hay momentos que te vienes muy divertida y te tienes que sentar porque es... echar tanto algo y tanto a esto que... madre mía eso sí es rarísimo y es verdad que... que eso sí es tanto el día... de lo que te puedo, ¿entendido? no raro, pero sí... eh... complicado de regular ahora es algo complicado más que raro, complicado pero acá... estamos más cansados, normal, más cansados y luego, cuando llegas de casa, dices... que queda... no me ande, no me mide... me voy a sentar aquí... me siento sucio... ¿qué cuesta más doblar? risas o llanto? había una pregunta... pues... para mí... esto es muy intencional... eh... a mí me cuesta más... la risa... el doblaje... porque creo que... pedirte de... de mentira entre comillas... aunque el doblaje... para interpretar... no hay que reírte... de verdad... al final... no me lo pruebo... hay que reírse... y instar perfectamente... la risa... y te reír mal... para mí... eso es lo más complicado... porque llorar... al final... para mí... me resulta mucho más fácil... el llorar... o... interpretar que estás... triste... de aire... es mucho más fácil... para mí... que la risa... la risa es... muy complicado... ¿Tienes pensado... en algún momento... en nuestra acta... doblada... en Madrid... con tus compañeros? pues... de momento... no lo tengo contemplado... porque... tengo trabajo en Sevilla... con lo cual... también hacen instituciones... en conjunto... con Madrid... con lo cual... hacer un estudio... no tengo que... con otra grabar... ni a mí... pero... si estuviera aquí... puntualmente... no me importaría... puntualmente... no sé... hacer un videojuego... o... en fin... algún tipo de trabajo... así... no me importaría... pero vivir de momento... no me lo plantearía... muchos somos... los que estamos... defendiendo... personajes en España... la aventura de Fly... el mundo original... la voz... ¿y te gusta? ¿te gustaría... doblar un personaje... desde mí... y qué personaje... bueno... a ver... yo... esa serie... la veía de... el chico... con una granada... el protagonista también... y... es una serie... que me encantaba... eh... es verdad... como hemos comentado antes... que no recuerdo... muy bien los personajes... los nombres de los personajes... pero... creo que me has comentado... que le pegaría mi voz... ¿no? el... el... el mal hecho de Faye... no sé si... lo que haría para... ese personaje... pero... si se llega a Donald... sería... flipante... y... con las matrimáticas... como Faye... también... sería... muy guay... yo creo que... ese personaje... pero... si hay alguien... que está escuchando... ayudo... por favor... que me te empate... para la verdad... esta serie... ojalá... aprovechando ya... el 3D... de Dragon 2... super giro... te... ¿ves alguna diferencia... por ejemplo... en el anime... en el 2D... en el 3D... es lo mismo... hay poco diferencia... supongo... en el 3D... eh... va a ser más complicado... porque hay que... la boca... se va a mover mucho más... eh... se va a ver mucho mejor... cuando tú tienes que hacer... el... digamos que... el movimiento va a ser así... entonces... ahí... puede ir... el programa... el 3D... se caracteriza un poco más... a la realidad... entre comillas... entonces... en el 3D y la boca... van a estar mejor hechos... y... hay que afinar más... con lo cual... creo que va a ser más complicado... para aprender... pero... no sé... creo que... que puede ser interesante... en un tipo de vista profesional... y bueno... para... terminar... me voy a preguntar... que... me he enterado por ahí... que era un imitador... que era el personaje... que era el personaje... por ejemplo... los preguntadores hay que venir en�י... muchos eh... claro... pero en el anterior... nunca me habían dicho ali de mi cara... no sé... los estudios... en línea... pero... osaltaban... la antigua me indicaban a muchos... personales de los rugences... y... y eso se los conocemos... todos lados.... señor... jove... usted... el que... lo que necesita es igual... o... multipícate... para jugar... un... Seguro Ahora, ahora, ¿qué es lo que te estimo? No sé, el abuelo que les hizo, por ejemplo, que era... 56, 57... ¡Joder! ¿Dónde fue el choral de encadida? Así va, bueno... Esa fue la idea, no sé ¿Qué persona es mi comar? ¿A quién es mi comar? ¿Qué persona es mi comar? Venga, hay una propuesta, ¿o qué es? Mira, yo tengo un chaval ¿Quién emite? ¿Tú? ¿A Goku? ¡Hola! Soy Goku Ese sí que sale bien A la duda es un Kamehameha A la duda nos gustamos toda la vida ¿Un Kamehameha? ¿A hacer un Kamehameha o no? No, 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 fue un Kamehameha No, no fue un Kamehameha Un Kamehameha No, no fue un Kamehameha En Kamehameha y y y y y y y y que siempre estén aquí apoyando a un asfixio de una forma o de otra de un modo, claro que si se ha roto muy fuerte y nada, que tenéis que irnos por ahí un pase vosotros o que? todo lo que queráis pues si le ponemos a acercar el nitro a... quien quiere preguntar algo? levante la mano, por ahí tenemos un preguntador una bien de testa no está bien, no? está muy rápido a ver a ver el centro te lo habrá hecho seguramente pero que impides del Super Saiyan 4? del Super Saiyan 4 pues también la presentación es muy igual osea el dibujo es si no es mejor es de... está muy conseguido y creo que... si me lograron sería... es... así que... creo que es... como el dibujo es... una maravilla que dificultad que dificultad ha tenido para ti hacer a Goku y a Black peleando juntos la verdad ostras la verdad que fue... fue bastante complicado porque claro Goku es Goku y Black es el Super Dinamo entonces claro que lo veas en la tele y lo veas en la tele y lo veas igual que oye entonces... después de los Black todos esos episodios con Goku y encuentro con el programa y entonces está todo el mismo y luego... si quiero tomar cola a ver... mi plan cero de humanos ya ni me acuerdo de las que hablan me tocaré con esos sucios humanos y ahora Goku... todo eso... fue bastante difícil y complicado y... creí una saga que me encantó o sea fue la saga... para mí... como profesional de coelaje saqué todo el máximo y acabé bastante de venta pero... fue un reto de bastante curiosidad me ha preguntado a Fuerza Estrepar Pablo asociaciones de Goku y de Black y me ha estado coincidiendo un día en el mismo día trabajando los dos y después... o sea... el interior que tenía en el centro y el interior... tenía... como... tenía... a Goku... la... la... entonces... hacía el primero a Goku... y después hacías hablar y quería poner el grupo de go o sea... era... no te digo un día para Black y otro día para Goku y otra... ¡no! en el mismo día y en el mismo momento hacía uno y otro en un descansito... breve o sea... el descanso es... el tiempo de tener más tiempo y buena la siguiente y la más posible crees que te demoran para doblar pero no entonces y 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 ¿Pero tú me dijiste que si me gustaría hablar de Pablo? Nunca quería hablar de Pablo, nunca quería hablar de Pablo, nunca quería hablar de Pablo. Todo, todo. ¡Todo! ¡Todo! Todo, siempre me alegro. ¡Dado un poco más gracias a Daniel Baró! ¡Que haya dicho a todos los personajes en vídeos de la película, ¿no? La empresa que quiera hacer es que la película, la película sobre los romanos de la película, en la película de Pablo 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 de Pablo. Eh... Es interesante. ¿Hay una pregunta, a ti? ¿Hubieras echado a una otra persona en el conjunto de una vida? Mira, pues me lo han preguntado una vez y me hubiera gustado hablar a Trunks Porque es uno de los personajes más chicos, el personaje que me gusta ver a Trunks No quería saberlo, pero Trunks casi de maravilloso chica, la espada, lo sabés Me hubiera encantado hablar a Trunks, si me hubiera dado nada Pero eso no lo haría yo, pero si yo no lo haría yo, lo haría yo a Trunks ¿Puedo hacer dos preguntas ya? A ver, a ver La primera era, ¿qué te pareció que enviaran con un segadillo por aquí? Mira, como he contestado a muchas ocasiones, eso me lo decía yo, y estoy viendo para arriba, entonces... Bueno, esta pregunta taliza por los años cuando viniste, en la catarra de la pregunta ¿Y en la nueva película de Don Robloy de 2022, ¿están llamando ya para hacer el grupo o todavía no teníamos falta? Pues de momento no sabemos nada Y... los actores de la y las actrices, ¿eh? Nos enteramos casi 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 lo último, por no decir lo último Si a mí me llaman, será, por ejemplo, imagínate Que este lunes, me llaman y me dicen Oye, Pablo, el lunes que viene, a las 8 de la mañana que me escribo Y yo, a la semana siguiente, voy a escribir y digo ¿Qué hay ahí? La película de Don Robloy O sea, la película... Pero, si no estoy preparada, ¿qué pasa? ¿Por qué no la voy a avisar a donde? Está acabando de decir Que muy cansado, o casi muy cansado es lo que... lo que va a hacer El tercer... Pero, no sé nada, si supiera algo y lo podría decir, lo debería acampar Pero, es verdad, de verdad, no sé nada Muy reciente con el tercer... mi voz Una de las plantillas ¿De una pregunta más? A ver, pero, en una pregunta más Por ahí... ¿Qué puede ser...? ¿Entiendes? Entiendo que normalmente, a la hora de hacer la acción Se hace mucho tiempo, es decir, ok, como seguís siempre... a la primera Ahora hay que decidir, dentro de una hora de la camping de cuando empiezan a cumplir ante todo, con la niacita ¿La serie de plazos tiene el peso de la oficina? ¿O es similar a la parte de la playboy? Esa es la parte de los terremotos, por ejemplo. Mira, presento en Dragon Ball el guión, cuando yo tenía el guión en la playboy ese guión le han dado muchas vueltas ya en producción, en agencia, en traducción y está todo ya tan atado que él pudo sentir que el actor el actor pueda cambiar algo es la que el director, el director en este caso si tiene potencia para cambiar algo porque a lo mejor, por ropa, binarial o lo que sea con el cambio de una palabra o la otra si que cambie el argumento o sea, puede cambiar un ahí o esta cosa que cambie el argumento no yo como actor quiero sugerir o proponer un cambio de argumento me parece que aquí hoy quedaría mejor si dijera o sea, lo puedo recomendar y que el director adiós que parece que lo cambiara a la escena ¿vale? pero normalmente esta película está mejor secada supongo que hay un producto muy cuidado que no se puede cambiar es una película de escena puede cambiar el actor propone y el director adiós y el director adiós y el director adiós y el director adiós ¿y qué tal está haciendo eso? ¿qué tal está haciendo eso? ¿qué tal está haciendo eso? pues muchas gracias por la pregunta de Ed que la verdad que es una pregunta muy buena para mí porque no sabía que tenía esa posibilidad de dar clases y sobre todo al lado de esos grandes que has comentado, el estar compartiendo ese cartel con esos profesionales para mí es un honor inmenso y dar clases de doblaje es difícil porque el doblaje es un arte y es un oficio muy comprobado y transmitir eso y enseñar a cómo se hace eso es muy difícil, es como decir te voy a enseñar a cantar te voy a enseñar a cantar, puedes enseñar la técnica, las pautas digamos no se pueden subir pero no te puede dar esa herramienta que tienes aquí o sea hay que explorarla, hay que trabajarla y al final parece que sale algo así de los lados sale algo muy mágico, muy chica a mí, pero la verdad que me está buscando las clases y posiblemente, os apoye, quizá en Sevilla, que está muy cerquita de aquí, no es un busque, no está abierto pero en Sevilla es juego de alguna masterclass de doblaje, por lo cual, es que estoy interesado es interesada, ya va a lanzar un turno más adelante, para que se pueda aportar si tira no me va a pasar el mensaje a Pablo, por ponerse al lado, sí, lo pondré por Twitter, en las redes sociales tendré, si, si hay que mal sale, que parece que todo indica que sí, pero no se sabe bien si sale, lo pondré por mis redes sociales y yo lo salí, bueno, eso que hay Twitter, no sé si tenéis mi Twitter, mi Instagram o lo que sea pues lo salís por ahí y ya tendré por la defensa, fin, la fila ¿te has planteado alguna vez, igual que mi compañero José Mejo, tocar el mundo del libro sonoro, del libro donaro? pues, la verdad es que no puedo hablar mucho de esto, pero hay opciones por ahí que están surgiendo y, vale, estamos a la espera de que me digan todo lo que tengo que hacer, pero quizás pueda meterme por ese mundo también así que, no te entendré también me gustó mucho de una cosa que hice, hace tiempo que se llama Teatro Leído que es un, es como el teatro, pero con una clip, como si fuera la sala de debate, pero como si fuera el escenario y el público del arte entonces hacemos un álbum, en directo, leyendo, o en ese tiempo, a la leyendo de otro lado y me pareció una experiencia brutal y me dio mucha herramienta, muchos recursos para ayudar después entonces, hay que querer retomar, lo que pasa es que no tengo tiempo, porque me pueden meter en tantos órbitos que al final no me da tiempo, pero sí, lo del libro y eso, creo que hay... No puedo hablar mucho, pero estoy presente, estoy presente ¿Algo algo que te ha pedido? Hola, Pablo, ¿qué hay? Mira, yo te he visto... Tú sabes que yo te he visto aquí para dejar en sala, con el corredor de oro, con la magnífica de parte que lo haces en sala del pueblo un día que he visto al buscán, que no lo tenía que hacer, que no lo tenía en sala del buscán pero lo hice en sala del buscán también he visto el gran trabajo que hace Mercedes dirigiendo todo lo que ha hecho por el gran honor pero el gran honor es un producto que seguramente convocará por el gran honor del tiempo y es inmediatamente que al final ya tenías generacionados el día que va a ser ella ya, por la razón que sea, no pueda seguir dirigiendo a lo mejor también que lo hace ¿No te ves capacitado para asumir ese rol? ¿Estás viendo, como sabemos todos lo dedicado a que haces a la licencia, lo bien puesto que estás, lo bien que te informas? y que lo más importante es que te guste y no te guste a lo que te llame? Ostras... Madre dios... La verdad que no lo sé tendría que tenerlo en un momento, pero... se ve que muera pero... un marrón pues no lo sé porque... si lo sabéis eh... las pruebas del granbol hay... algunas en Madrid otras en Galicia otras en Sevilla otras... entonces... Marfeo tiene la gran capacidad de... agrupar a todas esas personas y... poderles tener en un gran hombre es una maestra para eso y tiene un montón de gente rural incluyendo es capaz de... de sacar con una sonrisa o con una formación saca lo que tiene dentro y... es... increíble yo no sé si... todo llegaba por otro tendría que ver en un momento si llegaba pero... hay muchísimos compañeros y compañeras que lo podrían hacer también muy bien pero... si me preguntan a mí en un momento dado eh... para asociar o lo que sea bueno... yo voy a intentar tener todo lo mismo y lo que sea pero... hasta ese punto o... la verdad que no lo sé es una teoría que es... que es... va a ser muy difícil pero el gol es un... un... un producto muy complicado porque los fans de la bandol son... muy exquisitos ¿no? y saben mucho y saben mucho entonces... es una... no sé... es una responsabilidad bastante... también pero bueno... no sé lo que van a ver en el futuro y lo que van a ver en el futuro es como lo que van a hacer en el futuro y... 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 y la que pregunta diego ramírez 2973 qué aprendizaje te ha llevado de blanco a cada personaje que ha explorado en algún momento has estado de acuerdo con la filosofía que ha anteriormente como de blanco saludos desde Mexico de blasco de México pues... de blanco Yo no quiero seguir el sendero de Black, porque sería acabar con la raza humana, con el alma. De Goku me encanta, yo aprendí mucho, o sea, en la vida, Goku me la ha cambiado por completo. O sea, me ha dado miedo en mi vida brutal, me ha cambiado la vida por completo. Y lo bueno que tiene Goku es lo constante que es en superarsas y vidas, pero sin envidias, sin celo, sin odio, y cuidando a su amigo, a su familia. Y siempre, de hecho, cuando está peleando con su máximo enemigo y le está dando a un nuevo, siempre le tiene la mano y dice, ¿qué? ¿Quieres venir al lado humano? ¿Te vienes con nosotros o te quedas haciendo el tonto? Y siempre es Goku, me parece un personaje, un héroe. Es, para mí, un buen héroe. De otros personajes que he doblado, pero es verdad que me llevo el aprendizaje de doblar del día a día, y me va llenando de recursos y de matices, que voy luego trasladando a todos los personajes historiados. Pero, si volviera la película, de 2022, o sea, de giro, tendría ahora más recursos, porque para el día de trabajo es inapendizante. Entonces, cuando volviera la película, si la volviera, sería, ya Goku tendría otra cosa más, no sé, sería ya mucho más metido, no sé, no sé, la verdad es que no sabré qué decir. Pero, robar a Goku es una fantasía, ¿no? La verdad es que hacemos buenas construcciones de Goku, como hemos dicho Pablo, o como... no hay Goku. Lo de otro proyecto también es... El básico es que el envidio, es como la vida, ¿no? Cuando uno intenta progresar desde el envidio, no suelen salir bien las cosas. Y si la hace, porque la que te acudiste, la verdad, debería ser el envidio. Bueno, te dé la pregunta, que por muy bien que te haya pensado en el envidio, y que puede para facilitar, pero también puede ser compleja a lo que responde acá, porque es complicación. Entre todas esas completas, en el principio, ¿cuál es tu ordenador? Independientemente de que hayas trabajado bien, o no, de un equipo, de un equipo, de un equipo, de un profesional. Pero, ¿cuál es tu ordenador de eso? ¿Pero te refieres a compañeros con la persona? ¿Puedes dar un argumento? ¿Puedes dar un argumento? ¿Puedes dar un argumento? Bueno, a mí, yo creo que cuando era Goku Chiquitín, cuando empezó Dragon Ball, creo que esa manera del primer episodio, cuando va intentando hacer personajes, se va haciendo sus amigos, iba y se echó la serie, yo creo que esa primera parte de Dragon Ball creo que fue mágica y es muy difícil. porque es como lo que quiero, ¿no? De la serie. Por ejemplo, ya lo he hecho de una vez, me he quedado con la saga de Dura, y también con la de Dragon Ball. Creo que es un gran saga más guay. Pero, eso, el principio de Dragon Ball para el mundo no es así. No. No, no. No, no. No, no. Kau, no, no, no. Bueno, imméamine vos. No, es un directo de la llama, que te vas a inspirar más, no sé Pulir, todo eso es el mundo, pero no lo recuerdo, pero no sé qué hacer ¿Sabes lo que tienes que hacer ahí? Tengo un directo ahí fuerte, pero venga ahí ¡Aaah! 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 ¿Más preguntas por ahí? ¿Eh? ¿Dónde está la una? ¿Dónde está la otra? 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 Pues, a mí siempre me ha fascinado la 3 Cuando tengo los pegados, después del principio, porque es una cosa como ¿Esto qué es esto? Es como un gran héroe de la 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 Y de repente pulgo en todos lados, así que es sincero a varios, bra! Me pareció, una identica regalilla En cuanto me veo fascinada cuando me veo pequeño me veo fascinada La 3, en la que, oh está y el dibujo todo es como más potente que no se haya, no han ni invito también A mí me gustó mucho el Super Saiyan, con la primera transformación que me voy a escribir Claro, pues si me interesa que es, esto es lo que me voy a escribir Claro, a ver si pasas de nivel, ¿no? No espero que nada, nada Sí, sí, sí ¿Alguna pregunta más? No estáis una pregunta de esa tela, que no hay una pregunta de esa forma En conexión con México Bueno, si pudieras hacer preguntas, te voy a hacer una petición de parte de Eventos Go Y es que todo el público se ponga delante de este video mirando hacia allí Y repitamos ese Kamehameha para Lavargo, para ponerlo en la página Vale, poneros todos aquí Pero ponéis todos aquí Mirando para allá Mirando todos para mí Estuvos mirando para el centro del escenario Y vamos a Lavargo Venga, venidse para acá, que vamos a hacer un Kamehameha grande Venidse todos para acá, para el escenario Todo el mundo para el escenario, por favor Venga todo el mundo al escenario Venga todo el mundo al escenario Vamos, todo el mundo ¿Queréis salir o no queréis salir? Venga hombre, nos está llamando Goku No, no vayas, no vayas a acudir ayudando ¿No queréis salir en la peli? Venga, dale vuestros aquí Venga, venidse todos para acá Venga, venidse todos para acá Venga, haciendo uno Venga, una Dos Y tres Kamehameha ¡Venga! ¡Venga! ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias a todos Sí señor Venga, venidse también por una firma de Goku ¿Eh? ¿Venidse también por una firma de Goku? ¿Eh? Efectivamente De tiempo sin verte, anda que no, eh Da Ya os voy a enseñar esta carta, ¿Vale? que me ha regalado el colega Pablo y es la carta de Goku Super Saiyan 5, ¿vale? Como veis, tiene aquí su firma holográfica y todo. Está increíble. Está bastante guapa. La han creado de la misma forma, de la misma fábrica, que fabrica estas cartas. El ilustrador creo que es Adri. Y nada, hay unas cartas que ahora están mudando por ahí. Están haciendo los actores de doblar y sus personajes. Y la verdad es que está de puta madre, me ha regalado. Y la verdad es que es un bonito tesoro. No son cartas para jugar, sino cartas de coleccionismo. Y está increíble. Y esto ha sido todo desde F-Picago. Nos vemos el año que viene. ¡Adiós!